Diapositiva 1 de 2 El último álbum de Blair se remonta a 2015 con The Magic Whip Cuarto oscuro, anterior siguiente pantalla completa 1 2 diapositivas copyright excelsior.com.mx El último álbum de Blair se remonta a 2015 con The Magic Whip Cuarto oscuro, 2 2 diapositivas copyright excelsior.com.mx El último álbum de Blair se remonta a 2015 con The Magic Whip Tomada de su página oficial, 2 2 diapositivas El músico británico Damon Albarn ha puesto sobre la mesa un posible regreso de la banda de rock alternativo Blair De la que él mismo fue vocalista Eso sí, tal y como aseguró el cantante de 50 años Solo hay una manera de llevar a cabo semejante acción La cual debe involucrar a todos los fans sabidos y proveer en una petición global Bueno, hay un montón de Blair por ahí Supongo que tendría que ser por algo que nos obligó a hacerlo de nuevo Como si es una petición global o nos apetece hacerlo de nuevo Exclamó el músico británico cuando fue preguntado por una posible reunión con sus ex compañeros de banda Durante una entrevista con The Toronto Sun El último álbum del grupo musical fundado en 1988 fue The Magic Whip Publicado en 2015 Desde entonces, la leyenda del Brick Pop ha continuado con su trabajo en Gorillaz Asimismo ha revivido el proyecto de banda alternativa The Good, The Valley y The Queen para dar continuidad al álbum debut de 2007 Sin embargo, Graham Coxon, guitarrista de Blair, no parece muy por la labor de volver a las andadas Muere actor de T-Walking diado a los 76 años y es que durante una entrevista con The Guardian expresó que el Brick Pop es realmente aburrido para los guitarristas Y que los músicos de Estados Unidos son más expresivos en este momento Más noticias en MSN de las bandas musicales que marcaron época